Movimiento Nacional, de ninguna manera nos estamos metiendo en situaciones locales, estatales, municipales. Nosotros somos respetuosos de las decisiones y de las definiciones locales, estatales que pudiera haber. No es nuestro tema, no se discuten esas cosas, se pone en el centro el apoyo y la construcción de un gran movimiento que lleve a ganar la encuesta en el próximo año. Como ustedes saben, la decisión no es una elección, la decisión será una encuesta y para ganar la encuesta la gente necesita ser reconocida y ser preferida. Y nuestra misión o nuestra tarea fundamental es empujar las tareas de difusión siempre desde la ciudadanía, siempre utilizando medios alternativos, la creatividad de la gente para que lleguen a posicionar a nuestra compañera, que es la doctora Claudia Sheinbaum, y que pueda ser la preferida de todos los mexicanos. Por primera vez en la historia ya no hay tapados, por primera vez en la historia se rompe el gran ciclo sexenal donde había cargadas, donde había un tapado y la decisión de un solo hombre era la que decidía el futuro del país.